Muy buenas a todos, muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Suspenso en Arte. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo vamos? Hoy andamos bien. Andamos bien. Uy, ya venimos hablando italiano, ya venimos hablando italiano después de tres programas ya... Escultura en Roma, ¿no? Hoy toca escultura en Roma, sí, exacto. Buenas tardes, hoy hablamos de escultura en Roma. Toca escultura en Roma, ya después de venir de no sé cuántos programas ya hablando de Roma, ya toca, ¿eh? Ya toca. Creo que este es el último, este ya sería el último. Sí. Y luego ya nos vamos, nos iríamos... Bueno, todavía no lo vamos a decir porque puede, puede, puede que sigamos con Europa, pero puede que no. ¡Uy! Vale, me gusta. ¿Puede que no? Me gusta. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Vale, pero hoy sí, hoy sí, hoy sí que vamos a, hoy vamos a seguir con Roma. Vamos a hacer escultura, escultura exenta, que no hay mucha, puesto que lo que más hacía era copiar la griega, pero algo ahí muy interesante. Y también veremos un poco, si da tiempo, pintura, que tampoco hay mucha, y mosaicos, que esto tampoco es nada nuevo, es algo que los griegos también hacían. Pero que los romanos lo cogen como todo y, digamos, le dan su toque personal, ¿no? Su visión de las cosas, que normalmente era, pues, propagandístico y para decir lo guay que eran ellos, básicamente. Sí, para darse importancia, básicamente. Para darse importancia, sí. Digamos que los romanos, principalmente, eran propagandísticos en el tema del arte. Hacían cosas para decorar, como vimos en el anterior episodio con el Arapacis y tal, pero siempre con un sentido, mira qué guay que soy, ¿no? Con un sentido de propaganda. Sí, de enaltecer también lo que es el imperio, su idea de expansión de ideas, de expansión de poder y, bueno, ya los griegos también, en cierta forma también lo hacían, pero sobre todo con los romanos es cuando más se empieza y en toda la cultura occidental, a partir de los romanos, casi todo el arte que vamos a tener va a ser arte propagandístico. También habrá algún momento que será de difusión de ideas, pero sobre todo propaganda para enaltecer el imperio, para enaltecer, luego tendremos la religión, siempre será mucho carácter de propaganda. Eso iba a decir, luego tendremos al románico, que todo el arte que hay en el románico es para propagar la palabra de Dios, etc. O sea, siempre va a ser con un sentido propagandístico y de marketing, va a ser marketing, puro marketing. Pero bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos directamente al turrón? Cambiamos. Al turrón, vale, vamos a cambiar de escena y aquí tenemos Photoshop, vale. Si me lo compartes lo veo. No, no lo estás viendo, vale, culpa mía. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Mira, tenemos dos esculturas, ¿vale? Tenemos dos esculturas y las dos están ligadas entre sí, por la historia que llevan, ¿vale? La primera es, digamos, muy importante porque es Livia Drusila. ¿Drusila lo he dicho bien? ¿Drusila? Sí. Drusila. ¿Por qué es importante Livia? Es más importante ella que la escultura en sí, porque tenemos más esculturas que iré mostrando. Pero Livia es muy importante porque fue la primera emperatriz del Imperio Romano. Y digo imperio que no república. Porque lo que había antes era una república y luego pasó a ser imperio. Pasó a ser imperio con Livia y con Augusto. Augusto era. Octavio Augusto. Octavio Augusto. Pues bueno, primero hablaremos de Livia, ¿vale? Esta señora, Livia, que veis esta escultura aquí, pues bueno, esta era ella, en teoría. ¿Qué crees que es este pelo? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención de aquí? Es el pelo. Pues que tiene más pelo que cara. Tiene más pelo que cara, ¿vale? Muy importante, los escultores, ¿vale? No es que quisiesen hacer contesas. Que parece una contesa. Tampoco es que quisiesen hacer un panal de abejas. Ni una peluca de juez. Es que estaban investigando con el trépano. Vale, aquí, aparte del escoplo y el martillito y tal, pues se usaba el trépano. Cosa que los griegos ya usaban también. Pero digamos que... Pues digamos, están probando. Porque dudo mucho que esta señora tuviese este pelo. O igual, sí. ¿Sí, tú crees? Si tenía mucha pasta para permitirse que alguien se tirara horas y horas peinándoselo, puede que también fuera un símbolo de distinción de, hola, buenos días, tengo pasta para pagarme gente que me haga este pelo. Bueno, puede que haya por los últimos años de su vida. Sí, sí que puede. Siendo ya emperatriz. Pero bueno, ahora veremos la historia que... Tampoco es que lo pasase tan bien, ¿eh? La muchacha al principio. Pero bueno. Estos son los dos tipos de trépanos que se usaban. ¿Vale? El que tenemos aquí a la derecha. Este. Espérate. Que coja un color que sea más vistoso, como el rojo. Y un tamaño más... Este. Es típico que es así. Coges de un lado y giras con el otro para hacer el agujero. Y el otro, que mola mucho. Esto. Girabas así. Para enrollar este cable en el palito este. Entonces, cuando ya estaba tenso, el cable todo enrollado y tenso. Soltabas. Y con esto empujabas para allá. Entonces, esto iba girando solo. Y se iba metiendo dentro de la roca. Es muy... O sea, es ya automático. Bueno, semi-automático. Sí. La verdad es que está bastante chachi. La Black & Decker de la época. La Black & Decker de la época, exacto. Pues bueno. Tenemos esculturas de esta señora. ¿Vale? Mírala. Ella queda muy... Muy bella ella. ¿Qué quiere decir diferentes cosas? A ver, por ejemplo, en la primera tenemos el cuerno de la abundancia y flores y cosas, digamos, de cosechas y tal. Y en la segunda la vemos con un manto sobre la cabeza. Y esto, Mar, tú sabes qué significa, ¿no? Pues yo realmente saberlo, 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 no lo sé. Pero supongo, por lo que he visto en otras esculturas, que esta representación estaba realmente solo reservada a los emperadores, hombres. Entonces, pongámonos en contexto, estamos en la antigua Roma, lo sentimos mucho, pero machismo, sí. En esta época y en este contexto había machismo, con lo cual a las mujeres se les consideraba un cero a la izquierda. Entonces, la representación de las esculturas era o bien porque eras la mujer de, o bien porque estabas representando una diosa. ¿Qué pasa? Que el hecho de ponerle la cabeza togada, cubierta, con este manto, que realmente es la toga, está dándole un honor que, por ser mujer, en esta época no le correspondería. Porque este honor se reservaba solamente a los emperadores, con lo cual aquí se le está dando una importancia a la figura de esta mujer. Porque se le representa como un emperador, no como consorte de emperador, sino como emperatriz. Exacto, está representada como emperatriz. Y hay que decir que fue la primera emperatriz del imperio y la única. La única, la única, me explico. Habrán más, habrán más porque habrán más emperadores y mujeres de emperadores. Pero no por ello se les da la misma importancia que le dio Augusto a esta señora, a Libia, como emperatriz igual que él en el imperio. Eso es muy raro. Es muy raro ver este tipo de cosas porque, como has dicho bien, era una sociedad muy machista. Entonces la mujer, y más lo que decía Augusto, esto lo veremos después, pero Augusto tenía una política muy conservadora. Muy de mujer en su sitio, hombre en el suyo. Entonces es muy raro ver esto, por eso me parece interesante nombrarlo. Se representa así para darle la importancia que se merecía, que se merece, porque, digamos, también imperaba en el imperio. Bueno, imperaba esta mujer. Era muy importante. ¿Y de dónde viene Libia? ¿Vale? Pues Libia viene de una familia muy importante, viene de los Claudios. Esta familia tuvo cargo político durante toda su vida, toda su existencia de los Claudios, ha tenido cargo político en el imperio. Bueno, en el imperio, perdón, en el estado, porque antes era república, luego imperio, pero bueno, desde los principios tuvo su importancia. Era una familia que apoyaba a Julio César, era una familia que apoyaba a las ideas de Julio César y estaban por ese bando. Tened en cuenta que en aquel momento el imperio, o sea, el imperio, toda Roma estaba dividida en diferentes regiones. Una de ellas era Julio César, el cual de esta familia... ¿Por qué me pones esa cara? ¿No es así? Es que has dicho regiones y luego has dicho Julio César, lo siento. Vale, entonces ¿no estaba por regiones el imperio? Sí, pero en las regiones, no había ninguna región que se llamara Julio César, por eso he puesto cara. Ah, vale, me lío. No pasa nada. Habían regiones y en algunas de ellas, digamos que Julio César comandaba en gran parte del imperio. Y esta familia estaba, digamos, a favor de este César, de Julio. Gracias a esto, el padre de Lidia, Livio, Livio Drusilo, Claudio, concertó un matrimonio con Claudio Nerón. Si nos fijamos en el nombre, Claudio debería de ser familiar o algo. Y sí, seguramente sería un primo, primo lejano, primo algo, pero de la misma familia. Era muy importante en esa época seguirle el linaje de sangre. Entonces se casaban primos con primos, hermanos con hermanos. En fin, eso durante toda la historia. Como lo que comentamos en Egipto igual. Exacto, toda la historia está así. Hasta casi nuestros días, pero bueno. Vale, ¿qué pasa? Julio César fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Fue por Bruto, ¿no? O sea, no por un Bruto, sino el tío que se llamaba Bruto. También vaya nombre ponerle a tu hijo, Bruto. Hubo ahí una conspiración entre unos cuartos, entre unos cuantos, cuartos no, entre unos cuantos. Y sí, Bruto fue quien se lo cargó, pero esto da para telenovela. Como sabéis, esto es sustentable, no os lo vamos a contar. Pero simplemente si tenéis curiosidad por buscarlo, buscad los Idus de Marzo. Julio César, Idus de Marzo. Y veréis todo lo que se montó allí. Signo de telenovela. Pues cuando asesinaron a Julio César empezó una guerra civil que te cagas en Roma. Bueno, en todo el imperio. Entre Octavio, en aquel momento, y Marco Antonio. Esta familia, los Claudios, la verdad es que no sé por qué, pero se pusieron de parte de Marco Antonio. Pensaban que Marco Antonio tenía todas las de ganar. No fue así. Bueno, no es que no fuese así. Realmente ninguno de los dos ganó porque llegaron a un acuerdo. El caso es que tuvieron que huir de Roma porque fueron perseguidos por Octavio. Por la gente que no estaba, o sea, por los contrarios a Marco Aurelio. Octavio, quien fuese. Tuvieron que huir de Roma. En una de las batallas, en esta guerra civil, el padre pierde, padre Livio, pierde y se suicida. Esto es muy importante porque al suicidarse, a los poco tiempo, nace su primer hijo, Tiberio. Que también va a ser muy importante en la historia de Roma. En unos años, después de unos años, Octavio, recordemos que era Octavio contra Marco Antonio. Octavio firma una tregua con Marco Antonio, haciendo que su hermana Octavia se case con él. Para firmar la paz, más o menos. Entonces, Livia y el marido Nerón vuelven a Roma. Como Octavio era un emperador de... Bueno, era un tío muy majo, por así decirlo. O él se hacía el majo. De mis enemigos que sean amigos, yo les abro las puertas a todo el mundo. Voy a volver por la paz. Que todo sea súper chachi. Pero claro, todo sea súper chachi y súper guay. Como yo quiero que sea. Mientras pienses lo mismo que yo, todo genial. Ahora, piensa diferente que te vas a cagar. Pero bueno, el caso es que hace una especie de jornadas abiertas. Va allí y se conocen Livia y Octavio. ¿Qué pasa? Que surge el amor. Surge el amor. Espérate, que me he ido y todavía no está explicando esto lo que tenía. Digamos que el imperio estaba partido así, más o menos. Aquí estaba Marco Antonio y aquí Octavio. Estas eran las particiones del imperio. Este es Nerón, con el que se casó Livia. Y este es el hijo. Este es Tiberio. Tiberio. Vale, ¿qué pasa? Voy a poner el mapa. Vuelven a Roma. ¿Vale? Aquí está. Vuelven a Roma. Se conocen. Livia se conoce a Octavio. Y se enamoran. Se enamoran perdidamente. Se enamoran tanto físicamente como intelectualmente. Y lo mejor de todo es que... Bueno, lo mejor de todo. Lo que pasa aquí es que se respetan de forma... Lo he dicho antes y me ha costado mucho encontrar la palabra. De forma inteligente. No sé cómo decirlo. De forma... Que no es simplemente deseo sexual. Que es un respeto de verdad. Es un respeto mutuo de... Me gustan tus ideas. Piensas igual que yo. Esto puede ir guay. Esto puede ir chachi. Es un respeto intelectual. Un respeto intelectual. Vale. ¿Pero qué pasa? Que los dos están casados. Ella está casada con Nerón. Y él está casado con... No me acuerdo el nombre. Pero bueno. La mujer de Octavio. Al tiempo Octavio deja a su mujer. Y digamos... Espera. A Livia que deje a Nerón. Como Livia. Que venía de una familia de... Siempre servir al imperio. Ella realmente lo que quería. Era un puesto en el imperio. O sea... En... Digamos... En la política romana. Para tener... Digamos... Sus expectativas... Porque ella tenía unas expectativas de... 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 De ejercer lo que ella sabía. Digamos que ella estudiaba para eso. Y no le estaban dejando hacer de eso. Entonces ella quería tener mano en el... En la política. Nerón... No podía... No le dejaba hacer eso. Nerón... No es que no... Bueno... No es que no le dejase. Es que... Las ambiciones de ese pobre chaval... Pues no llegaban... A tanto. Y ella quería más. ¿Qué pasa? Que Blanco y en botella lo dejan. Y se va a vivir con Octavio. Y se van a vivir juntos... En Roma. En una casita... Pues... Muy humilde. Una casita... Pues no mucho más grande que la de cualquier persona dentro de Roma. Pero... Ahí está el truco. Y es que era una casita para que los demás los viesen así. Porque... Obviamente... Viniendo de una... Viniendo de donde venían... Todas sus riquezas... Eh... Luego fuera de Roma... Tenían sus villas... Super mega lujosas... Tenían sus... Eh... Pues sus criados... Su gente... Y... Bueno... Fuera de Roma... Para donde nadie los veía... Estaban forradísimos... Pero dentro eran gente... Pues... Del montón... ¿No? Por así decirlo. Esto hizo que se ganase la confianza del pueblo... Pero vamos... Eran... Eran... Eran la hostia... Allí... Por lo que... Eh... Bueno... Esto creo que lo he dicho antes... Pero bueno... Octavio... Defiende una política muy conservadora... Defiende una política de... Eh... La mujer en casa... Tejiendo las... Eh... Las togas y tal... Eh... Cocinando... Y el hombre... Pues saliendo de casa... Etcétera... Es... Típica... Esta conservadora... Pero... Esto en su casa... No lo aplicaba... Porque ella consideraba que Lidia... Y su hermana Octavia... Y tal... Eran mujeres... Eran mujeres que... Que tenían más valor... Que su propia ideología... Decía... Entonces... Les daba poder... Les... Las ensalzaba... Hacía que... Eh... Hubiesen... Esculturas... Representándolas... Por eso... Este tipo de esculturas... Porque esto no es muy normal... Que una mujer tuviese esculturas... Así... Representadas como... Como emperatriz... O con este tipo de cosas... Si habían esculturas de una mujer... Que es lo que has dicho antes... Eran esculturas de... Por ser mujer de... O por... Eh... Representación divina... Alguna... Esta de mitología y tal... Vale... ¿Qué pasa en la historia? Marco Antonio... Pues decide... Separarse de... De... Octavia... Decide separarse de la mujer de... O sea... De la hermana de... De Octavio... Augusto... Y... El listo... Se hace amigo de Cleopatra... Se hace amiguito de Cleopatra... Por lo que... Claro... Estos dos... Estos dos... Aquí... No lo tengo muy claro... Pero yo creo que Cleopatra... Le comió la cabeza a Marco Antonio... Y le dijo... Tú vente conmigo... Que nos hacemos con el imperio... Y como la otra... También tenía ganas de... Comerse el mundo... Pues dijo... Venga vale... Me voy contigo... Que tú tienes un... Mega ejército... Que te cagas allí en Egipto... Pues con... Con esto... Vamos a ser los putos amos... ¿Qué pasó? Nada... Eso es lo que pasó... Nada... Se fue todo a la mierda... Al final acabaron suicidándose... Esto ya lo veremos un poco más adelante... Porque perdieron la última guerra civil... Y se fueron... A tomar por culo... Vale... Eh... Bueno... Acaban suicidándose... Octavio y Libia... Proclaman el imperio... En toda Roma... En todo el estado... ¿Qué significa esto? El imperio... O sea... Venimos de una república... Una república en la que... Los dirigentes... Y la clase política... Era elegida por el pueblo... Como es una república... Pero el imperio no... Es una especie de monarquía... Pero no es monarquía... El imperio... Era por sucesión... Era por linaje... Cosa que... Mucha gracia al pueblo no le hacía... Pero... Ya no había otra cosa... Porque... Se habían cargado todos los demás emperadores... Se habían cargado todos los demás... Eh... Julios... O sea... A todos los demás Césars... De hecho... De hecho a Julio César... Se lo cargaron por bastante menos... Claro... Porque a él ya... Ya vieron que estaba cogiendo mucho poder... Que el senado... Pues sí... Hacía caso a ciertas cosas... Pero la gente ya andaba con mucho recelo... Porque Julio César estaba con la república... Pero antes habían tenido monarquía... ¿Qué pasa? El pueblo no quería escuchar la palabra monarquía... Pero vamos... Ni de regilón... Y... A Julio César... Ya le pusieron también... Tres o cuatro trampitas... Diciendo cosas en el senado... Para ver si picaba... Y se le veía el plumero de que quería... De que él quería proclamarse rey... Julio César no picó... Pero... Eso no fue suficiente... Para que la gente conspirara y cargárselo... O sea que... Por bastante menos se cargaron a Julio César... Le pusieron la trampita... Es como cuando tu pareja se hace Tinder... Para ver si estás dentro... Pues lo mismo... Es decir... ¿Qué haces tú con Tinder? Pues lo mismo... ¿Qué haces tú dirigiendo? Exacto, exacto... Pues eso... Y... Por esto es muy importante... Las esculturas de Libia... Porque no hay otras... No hay otra emperatriz... Que tenga este tipo de esculturas... No hay otra mujer en Roma... Que tenga este tipo de esculturas... Por lo menos durante el imperio... ¿Qué te ha parecido? La historia... Me parece súper guay... La verdad... Puta ama, eh... A mí toda esta cosa de... Líos y amoríos... Y ahora me separo... Y ahora me junto... Y ahora... Oh, ha surgido el amor... Esa salsa rosa de la historia... De forma intelectual... Es todo tan como de culebrón turco... ¿Sabes? O sea... Sí... Ahora que se llaman los culebrones turcos... Están de culebrón turco, tío... Pues esto no acaba aquí... Porque... Voy a ligar... Con la siguiente... Espérate que lo tengo aquí todo bien... Mira que bien puesto en mi... Porque no se entere de poli, eh... ¿De qué? Porque como has dicho que vas a ligar con la siguiente... Voy a ligar con la siguiente escultura... Que he traído a Augusto... Cada uno con sus filias, eh... He traído a Augusto de Prima Porta... Esto es con lo que voy a ligar ahora... Vale... ¿Esta escultura? Una cosa... Dime... Porque ya que estamos ligando... Voy a ligar yo también... Vale... Carlos, no te enfades... Corazón... Que... Me iba a decir la semana pasada, ¿no? En el programa anterior... Estuvimos haciendo el análisis de una cosa... Que se llamaba Arapacis... Sí, exacto... Que proclamaban la paz augusta... Exacto... Porque... La hizo un señor... Que era Octavio Augusto... Y resulta que este señor... Es Octavio Augusto otra vez... Es este señor... Bueno, y este... Es el mismo... Este es Octavio Augusto... Es muy importante, ¿no? Para... Para... La edad de Roma... Porque... Tuvo su Arapacis... Tuvo monumentos... Ahora vamos a ver sus esculturas... Hemos visto a su mujer... Vale... Esta escultura... Es la que se encontró... En Prima Porta... Prima Porta es un sitio donde... Libia... La que hemos visto antes... Tenía un palacio de la hostia... Y tenía esta escultura allí con él... Vale... ¿Tú sabrías decirme... Bueno, seguro que sabes decirme... Porque te lo he dicho antes... ¿De qué es... Esta escultura que hay al lado? Bueno... ¿De qué es? Es de metal... Es de bronce... Pero... ¿Dónde está esta escultura? No es de cobre... Es de cobre... Ah, no... De verdad... Son esculturas de cobre... Diría que sí porque me lo has chivado hace 10 minutos... Pero voy a decir que no... Porque hasta 10... Hace... Bueno... 10 minutos no... 40 no lo sabía... Así que cuéntalo tú... No, sí, sí... O sea... Dilo... Esta... Sí... Esa es una copia de siglo XX... Principio del siglo XX... Supongo por lo que me has dicho... Que está en Caesara Augusta... Exacto... ¿Qué es Caesara Augusta? Zaragoza, señoras y señores... Zaragoza... Esto es Zaragoza... Y está aquí el Augusta de Primaverporta... ¿Por qué? Porque es Augusto... Caesara Augusta... ¿Y por qué de principios del siglo XX? Pues porque... Hola, buenos días... Desde Egipto ya lo dijimos... Pues los faraones... Reyes... Príncipes... Emperadores... Llámalo... X... Dirigentes... Siempre... 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 De toda la historia... Han querido relacionarse con... Alguien más grande o más importante... De un linaje anterior... Es decir... Los faraones... Decían que venían... De los dioses... Y luego... Hubieron... También... Emperadores... Que también decían que venían de dioses... Y luego... Hubieron... Generales... Que decían... Que venían... También... Que su linaje... Venía de ciertos emperadores... O de ciertos reyes míticos... Que habían tenido un gran papel en la historia... ¿Qué pasa a principios del siglo XX en Italia? Pues llega un señor... Que se llamaba Mussolini... Y que decía que estaba emparentado... Con Octavio Augusto... Con los augustos... Porque... Mussolini no estaría... Claro... Entonces... Era... Ese italiano... Quería darse importancia... ¿Con quién me puedo mezclar? ¿Con quién puedo decir... Que viene mi familia? Ah... Pues... Voy a decir que mi familia... Viene de... Octavio Augusto... Que nadie lo conoce... La historia... Y entonces... Pues... Mussolini... Cogió ya... Todas... Estas ciudades... Que se supone que venían de... De la época de Imperio Romano... De fundación de Imperio Romano... Pues dijo... Vamos a hacer copias en bronce... Y las vamos a poner en estas ciudades... Porque sí... Porque... Obviamente... Porque... Soy modesto... Y soy tan modesto... Que voy a hacer... Estatuas... Para cada ciudad... Que les recuerden a mí... Pero que no sea yo... Exacto... Propaganda completa... O sea... Cien por cien... Esto ya lo vimos en el capítulo anterior... Y es que... Lo que has dicho... Cualquier dirigente de... De... Un estado... Ya sea... Rey... Emperador... O lo que sea... Son muy de... Emparentarse con... Con los anteriores... ¿No? Y cuanto más grande... Mejor... Pues lo que hizo Mussolini... En este caso... Fue... Hacer copias... Y mandarlas a todas las ciudades de Europa... Que fueron conquistadas por... Bueno... Conquistadas... Que fueron creadas... Por este señor... Por Octavio... Eh... Esto se encuentra ahora mismo en Zaragoza... Pero hay más en España... Lo que pasa es que... Ahora mismo no sé cuáles... Pero hay más en España... Eh... Lo que quiso hacer... Igual... Si es todos los que tienen Augusto... Igual en Mérida tienen otra... Porque Mérida era... Puede ser... En Mérida Augusta... Sí... Puede ser... Perfectamente... Eh... Esta es la... Digamos... Importante... Porque está en una plaza... Y se puede ir a ver perfectamente... Es fácil... Creo que las demás están en museos y tal... Pero bueno... Esta es muy fácil de ver... Eh... Nada... Puesto esta aquí al lado... Simplemente para decir que la original... Estaba hecha en... En... Cobre... Estaba hecha en bronce... Como la que tenemos aquí... No es esta... Pero bueno... Estaba hecha aquí... Eh... ¿Por qué sabemos esto? Bueno... ¿Por qué sabemos esto? No... Hay un detalle... Que vemos... Que es este... Que aquí no está... Esto... Aparte de ser contrafuerte... O sea... Contrafuerte para que no se caiga... Apoyar... Por el peso... Para apoyar... Eh... Simboliza otras cosas... Que aquí no... Que en esta no está... Que esto lo veremos ahora... Bueno... Esta escultura... Eh... Hemos dicho ya que fue encontrada... Donde vivía Libia... Porque... Eh... Augusto murió... Y Libia se fue de Roma... A vivir a su chalet... Tranquila... Sin que nadie le molestase... Y encargó... Una... Una estatua de su marido... Para tenerla allí... Con digamos... Todos los logros... Y todo lo importante que... Él fue para el imperio... Y para ella... Ya veremos ahora por qué... Esta escultura está inspirada en el dorífono... Doríforo... De Policleto... Poli... Joder... Doríforo de Policleto... Tengo la lengua hoy vaga... Eh... Tiene la misma pose... Básicamente... Es que hasta... Hasta el contrafuerte... Hasta el apoyo... Es el mismo... Está en el mismo lado... O sea... Para que no se caiga... La única diferencia... Es que... Pues bueno... Este brazo... Pues lo tiene más para abajo... Y el otro... Lo tiene... Hacia arriba... ¿Por qué? Aquí lo que estaría sosteniendo... Es un palo... Que vemos que aquí sí que lo tiene... Es una... Es un... Bastón de mando... Con el que dirigía las tropas... Y en el otro... Una corona... De... De espinas... Como Jesucristo... No... Una corona de... Una corona de... De laurel... La re... Aquí todavía... La religión cristiana aquí todavía no... Aquí aún no... Pues bueno... Tenía estas dos... Cosas que... Pues se perdieron... Eh... Vale... ¿Y qué significa... Esto que hay aquí abajo... En el... En el contrafuerte este... Para que no se caiga? Esto es un cupido... Que lo hacía relacionarse... Directamente... Con Venus... Porque como bien has dicho antes... Todo emperador que se precie... Todo rey que se precie... Se dice... Que viene de alguien divino... O de alguien mejor... O de alguien súper grande... En plan... Soy merecedor de estar aquí... Porque soy descendiente directo de... De Venus... En este caso... Sabemos que Venus... Tiene cupidos... No solo uno... Tiene... O sea... Los cupidos... Digamos que descienden de ella... Aquí hay un cupido... Diciendo... Que... Este señor que hay aquí al lado... Es mi hermano... O es mi... Colega... O es mi tal... Diciendo... Este... Soy yo... Y viene de... De... Y está montado... En un delfín... Que esto es un delfín... Mira en la cara el pobre delfín... Que está... Está el pobrecillo aplastado... Está chato... Es un delfín... O es como ellos... Se pensaban que era un delfín... Porque dime tú... ¿Cuántos delfines... Había por Roma... En aquella época? Raro... Raro... O sea... Si ven delfines... Serán los marineros... Que... Que... Que hayan... Navegado por el Mediterráneo... Pero ¿Cuántos delfines hay en el Mediterráneo? No lo sé... No... Pero creo que no muchos... Pocos... Y después eso... Habría que ver si los marineros sabían dibujarlo... Claro... Dime tú... Los escultores que estaban ahí trabajando 24-7... Si tú tenían tiempo para cogerse un barco... E irse a alta mar a buscarse un delfín... Y de coña... Pero bueno... Esto es lo que llegaba... ¿Qué significa este delfín? Vale... Mira... Vamos a volver atrás... Y os voy a enseñar en este... Mapa... Este delfín... Simboliza la última batalla... Que ganó... Eh... Augusto... Octavio Augusto... Contra Marco Aurelio... Y... Marco Antonio... Perdón... Marco Antonio y Cleopatra... Esta última batalla fue... En el Accio... O Actio... Que es... Aquí... Justo... Vale... Vino por aquí Cleopatra... Vino por aquí... Marco Antonio... Y vinieron por aquí... Eh... Octavio con toda su... Tropa... Y aquí... Perdieron... O sea... Fue una batalla naval... Perdieron... Y esto... Se retiraron... Y se suicidaron... Y esto es lo que simboliza este... Este delfín... Digamos... La última batalla... Que ganó... Por eso es tan importante que esté aquí... Y luego hay otra cosa... Que tiene... Esta escultura... Que es... Digamos... Lo más importante... Que es la coraza... Vale... Esto... Hay muchísimas cosas en esta coraza... Digamos que... Eh... Es... Un elemento de propaganda en sí... Vale... Vamos a ver... Que contiene esta coraza... Y que significa cada una de estas cosas... ¡Uh! Le han salido colorinchis... ¡Ah! Claro... Le han salido colorinchis... Porque antes... Eran súper horteras... Pintando cosas... Pero súper horteras... Y esto de las gradaciones de color... Y de colores pastel... Y eso... No les iba mucho... No, eso no... Color plano para todo y punto... Exacto... En fin... ¡Ah! Y ahora que me he acordado de los colorinchis... Mira que aquí se ve... En la parte de abajo... La toga es roja... Sí... ¿Y por qué roja? Porque había un color... Que se llamaba rojo real... O púrpura de tiro... Que se hacía... En la ciudad de Tiro... Tiro... Eh... ¿Cómo se dice? A ver si me sale... Oh, perdón... Próximo Oriente... Si no recuerdo mal... Estaría por lo que es Turquía... Habían unas cochinillas... Con un rojo muy intenso... Y cogían estas cochinillas... Y las aplastaban... Y como era un color muy preciado... Que venía de muy lejos... Se reservaba solo a reyes y emperadores... Por eso es... Eh... Hoy en día... En Europa... Me lo dijiste y no me acuerdo... En Canarias... Ay... Se cago... Creo que es en La Gomera... O... Creo que es en La Gomera... Sí... Eh... Y sabes... Para qué se usa hoy en día... Ese colorante... O sea... Ese color rojizo... Que dejan las cochinillas... No es para pintura... Hoy en día la pintura se hace toda sintética... Hoy en día... Todos los pigmentos se hacen sintéticos... Ni por piedras... Ni por flores... Ni por animales... Pero tú sabes... Para qué se utiliza eso hoy en día... Es colorante alimenticio... Las salchichas... Que te comes de mercadona... Llevan cochinilla... El yogur sabor a fresa... Que te comes de mercadona... Lleva cochinilla... Todo lo que sea... Rojo... Rojizo... O rosa... En comida... Lleva cochinilla... Llévasse colorante... Porque... El sabor... Que llevan los alimentos... No lo hace el color... El color se le pone adrede... Para que tu cerebro... Relacione con el sabor... Que esto es otra historia que... Habría que hacer un programa entero... Solo para esto... Pero bueno... Como... Como curiosidad... La cochinilla se utiliza... Para que tu mente diga... Uy... Esto sabe a fresa... O... Uy... Esto es carne... Porque realmente... Después de procesar la carne... Se queda blanca... Sobre todo el pollo... Entonces... Se le pone este tipo de colorante... Pero bueno... No nos desviemos... Vamos a hablar sobre la coraza... Sí... Vale... En la coraza... Las dos... Eh... Vamos a empezar por arriba... Vale... Tenemos aquí... Dos esfinges... Que las esfinges... Eran un símbolo de protección... Era simplemente protección... La llevaba aquí sobre los hombros... Para... Eh... Protégeme... Señor... Señor esfinge... Para mi batalla... Básicamente... No tiene mucho más... Luego más abajo aquí... Este hombre que está... Sosteniendo un manto... Es... Caelus... ¿Sabes quién es Caelus? Caelus era... El cielo... Exacto... El dios del cielo... El dios que llevaba el manto celestial... Eh... Sostenía el manto celestial... Perdón... A la derecha de... Del... Caelus... Tenemos a una señora en un carro... Tirado por... Por una cuadriga... Que es... Aurora... Es... El amanecer... Amanecer es... Aurora... Sí... Y luego... A la derecha tenemos dos personajes... Uno con una antorcha... Que es... El alba... Y otra con un cántaro de agua... Que es el rocío... Que dejaba el agua por ahí en la mañana... ¿Qué significa esto? Esto... Según él... Según el Octavio Augusto... Decía que toda su empresa... Todo lo que él conseguía... Era... Eh... Digno... Desde... La mañana hasta la noche... Estaba protegido por los dioses de las... Desde la mañana hasta la noche... Estaba protegido por Caelus... Y todo lo que... Conseguía... Era gracias a esto... Estos dioses... Seguimos para abajo... Y tenemos... Aquí que no se ve muy bien... Tenemos a Hispania... Con la... Gladius hispaniense... Que es la espada que... Que se usaba en... En Hispania... En aquella época... Que simboliza... Bueno... Y aquí a la derecha tenemos a la Galia... ¿Vale? Estos dos... Estas dos personas simbolizan las dos últimas regiones... Que se anexionaron al imperio... Que son las que él consiguió que se anexionaron al imperio... Anexion... Anexionaron... Anexionaron al imperio... Anexionasen... Se anexionasen al imperio... Yo y los verbos... O sea... Hispania está con la espada esta... Y las Galias está con un cochinillo... Bueno... Un jabalí... Vale... Y hay una cosa que te la he dicho antes... Pero... Explícame tú la otra opción... ¿Por qué... Tienen la espada envainada? A ver... Sí, la que tú me has dicho... Yo... Desde la interpretación de que... No me acordaba de nada... Para mí la espada envainada significa paz... No hay guerra... Exacto... Sabemos que este... Teniendo en cuenta que venimos del Arapacis... Claro... Y que sabemos que Octavio Augusto... Pacificó la Galia y la Hispania... Para mí tiene sentido... Claro... Sí... Tiene todo el sentido del mundo... O sea... Es que hay varias interpretaciones... O sea... Está bien... Completamente... Significa paz... Significa que... Estas dos regiones ahora mismo... Están en paz... No hay guerra... Por eso tienen la espada envainada... Luego hay otra interpretación... Que a mí me gusta mucho... Y es que... Tienen la espada envainada... Porque... A la hora de pacificar estas dos regiones... Lo que hizo fue... En vez de batallar... Gracias a su... Capacidad estratégica militar... No le hizo falta batallar... Y por eso tiene la espada envainada... Porque fue tan inteligente... O esto es lo que dice... Su... Su coraza... Fue tan inteligente... Que no le hizo falta pegarse con nadie... Obviamente... Obviamente... Es propaganda... Es para decir... ¡Uy mira qué inteligente era este señor! ¿Quién se iba a enterar? O porque Julio César ya llevaba 200 años intentando pacificar las Galias... Y estaban ya hasta los... Perdón... Hasta las narices de batallar... Y por eso acabaron rindiéndose... Pero... Ya sé... Claro no... Pero queda muy bien decir... He sido súper inteligente... Que no me ha hecho falta ni batallar... Con el don de mi elocuencia... No contaban con mi astucia... Claro... Esto es lo que digamos... Eh... Es un... Aquí está mi... En fin... Seguimos más abajo... Y tenemos... A Apolo... Y a... Minerva... Eh... Apolo Minerva... O... O... Diana... ¿No? Diosa de la caza... Digamos en la misma... Que está con... Pues... Apolo con el grifo... Que no de agua... Y Minerva con el... No... Minerva... Minerva es Atenea... ¿Minerva es Atenea? ¿No es Diana? No... Diana es Diana cazadora... Es Artemisa... Artemisa... Vale... Me acaba de venir ahora... Me acaba de venir ahora... Pero si está con las ciervas... Será Diana... No lo sé... Cierto sí... Es Diana... Porque lleva un arco... Creo que es un arco... Claro... Es Diana... Siempre es... Es Diana cazadora... Si lleva un arco es Diana... Y el atributo... Y el atributo suele ser el arco y la cierva... Pero la cierva llevaba... Estacas... Ya... Lleva... Cuernos... No sé... ¿Eso no es un ciervo? No lo sé... No ya... O sea... Me queda en blanco... Me queda en blanco yo también... Sus perrosas... Hostia... Ahora me he liado... Ahora no sé si es Diana... Minerva o quien era... Bueno... Es una diosa... Que también digamos... Protegía a Octavio... Si lleva un arco... Tiene que ser Diana... Sí... Si lleva un arco... Tiene que ser Diana... Pero dime tú... Si esto es un arco o no... Porque vamos... Bueno... Mi respuesta a esto... Ya sabes cuál va a ser... ¿No? Búscalo en Google... No... No... Es más sencillo... Mi respuesta a esto es... Patata... Patata... Bueno... Lleva un ciervo... Vamos a decir que es... Diana... Diosa de la caza... El caso... Dos dioses que también... Protegían a este señor... Luego aquí abajo... Esto sí que lo sé seguro... Gea para los griegos... Telus para los romanos... Es la diosa de la tierra... Que lleva una cornucopia de la abundancia... Y aquí está... Que no se ve muy bien... Porque está mega ultrapixelado... Pero hay dos chiquillos... Amamantando... O sea... Siendo amamantados... Que esos dos chiquillos son... Rómulo y Remo... Y luego nos queda... La... Digamos... Más importante de la coraza... Que aquí hay dos interpretaciones... Dos tipos de interpretaciones... Pero que realmente es la misma... Tenemos a un señor... Bueno... Tenemos a dos señores... ¿Vale? Vemos que este... Le está entregando algo... Al... Al otro señor... Vemos también... Que los ropajes... No son los mismos... Que el resto de figuras... Esto es porque es un bárbaro... Y no porque llevase barba... Que también... Es que es un bárbaro... Que ya vimos en el capítulo anterior... Que los bárbaros... Se identificaban... Por no llevar una toga... Y por no hablar el mismo lenguaje... Bárbaro significa... No habla mi idioma... Eh... Obviamente aquí no se puede saber... Si hablaba tu idioma o no... Porque es una... Es un grabado... O sea... Es una... Es un relieve... En una coraza... Pero sí que se ve que no lleva una toga... Entonces sabemos que es un bárbaro... ¿Por qué un bárbaro... Lleva este estandarte... O sea... Lleva el águila del imperio... Y lleva las insignias... Porque se las está entregando... A esta figura de aquí... Que puede ser... Eh... Tiberio... Que es el hijo y sucesor... Del imperio... O puede ser Marte... Cualquiera de las dos estaría bien... Si es Tiberio... Podríamos decir que es Tiberio... Porque esta estatua la encargó Libia... Y Tiberio era hijo de Libia... Más que de Octavio... Y dijo... Vale... Vamos a hacer esto... Vamos a hacer que es Tiberio... Para seguir... Digamos... Seguir en linaje... Y para... Para darle esta importancia... Que se le merece... Que se merece a mi hijo... Pero también puede ser Marte... Porque... Todos los romanos le rendían culto a Marte... Porque... Toda Roma... Venía de Marte... Y digamos que... Los... Bárbaros... Le estaban rindiendo... Ese culto que se merece... Al dios Marte... Cualquiera de las dos... Sería bien... Y también... Aquí abajo... Tenemos a la... Loba Caponata... Capitolina... Capitolina... Con... Con esta figura... Ya sea Marte... O sea Tiberio... Y esto... Todo esto... Es lo que está dentro de la... De la coraza de este señor... Fíjate tú... Fíjate tú... El panfleto de... De... De propaganda... De propaganda... Que se montaban ahí... En una escultura... Teniendo en cuenta que la mayoría de la población... Era analfabeta... Esa era la... Era la mejor forma de hacer propaganda... Porque lo que ahora a nosotros nos cuesta... Buscar en YouTube... O buscar en un libro... O buscar en un tutorial... O en... La conchinchina... Pues en esta época... Con las imágenes tenían muy claro... Lo que representaba cada cosa... Exacto... Y ya está... Con esto tenemos las dos esculturas de hoy... La pareja romántica del Imperio Romano... La pareja... O sea... Personalmente... Mucho más interesante... Que Marcantonio y Cleopatra... Pero bueno... Esto ya es cosa mía... Ya no solo cosa mía... Sino también... Por digamos la parte que nos toca... Porque este emperador nació en Hispania... Es digamos... Un... Tenemos el legado... ¿Es una emperación en Hispania? Creo que sí... Creo que era... Sí, era Tarraco... Era de... Sí... Ah, sí... Guay... Y por todo el legado que dejó aquí... Ya... Por las ciudades que creo... Etcétera, etcétera... Imagino que la gente que está haciendo este mismo programa... Que sea turca... Pues le molará más Marco Antonio... No lo sé... Supongo que por... Por... Proximidad, ¿no? Quizás... Y tenemos... Eh... Tenemos un par de cositas más... Pero esto es... Ya vamos a pasar un poquito más por encima... Porque... Es la hora que es... Ya hemos hecho casi una hora... Y... A ver... Está bien mirarlo... Porque... Esta gente tenía... También pinturas, mosaicos y tal... Pero cosas interesantes, interesantes... A ver... Hay cosas interesantes... Sobre todo... Lo que se ha descubierto últimamente en Pompeya... Que es muy interesante... Pero tampoco nos ha llegado mucho... Más allá de... De cosas de Pompeya y Herculano... Poco más de pintura hay... ¿Vale? Vamos a empezar por la pintura... ¿Qué decir de la pintura? Que lo primero que se encuentra... Bueno... Hay varias fases de pintura... Todo decorativa... Eh... La primera decorativa fue esta... Que fue, digamos... Eh... Imitar... Las... Rocas... Y... Mármoles... Con el que se decoraban las... Eh... Los edificios por fuera... Sabemos que los edificios se revestían de mármoles... Que no es un revestimiento como se hace hoy en día... Que se pone una chapita y ya... Si no, ese mármol soportaba peso... O sea, ese mármol era... Bueno... Pues se revestían de esto... Y en la parte interior, en vez de revestirlo tan bien... Se pintaba... Lo más parecido posible... ¿Vale? Este es el primer tipo de pintura que se encuentra... Aquí se ve mejor... El segundo tipo de pintura es arquitectónica... Es, digamos... Eh... Lo que se ve fuera repetirlo dentro... Sí, más o menos... Sí, más o menos... Tenían, digamos... Esta intención de, a lo mejor, profundidad... Esta intención de perspectiva... Que estaba, pues... Quieras o no... Pues daba su cosa... A lo mejor te decoraba el comedor... De puta madre... Aquí se ve mejor... Con sus pilares... Sus cosas y sus arcos... Todo esto... Todo esto está pintado... Obviamente... Eh... Aquí tenemos más decoraciones... De más estilo floral y tal... Que bueno... Eh... Tenemos unos cervatillos... Por ejemplo... Bueno, cositas para decorar... Tampoco... Tampoco gran cosa... Y luego ya así... Se hacían escenas... Empezaron a hacer escenas... Empezaron a dibujar... A pintar personas... Joder... Escenas mitológicas... Escenas cotidianas... También normalmente hay mucho predominio del color rojo de fondo... También por lo que hemos dicho... Porque... No... Este no es el rojo emperador... Pero... Pero el rojo era el color de prestigio... Por así decirlo... Y también decir que el soporte... Que normalmente el soporte de la pintura... De este tipo de pinturas... Siempre... Era soporte en pared... Era pintura mural... Y que la técnica que utilizaban... Era muy similar a lo que se utilizara... Luego por ejemplo... En los frescos siglo XV... Siglo XVI... ¿Vale? También se hacían diferentes capas... Que iban variando... Entre las... Entre las partes de arena y cal apagada... Y también variando... Cada vez añadiendo... Más parte de cal apagada... Para que en la última capa... Se dejaba... Como su propio nombre indica... Se indica... Se dejaba más fresco... Para que luego... Cuando se aplicase la pintura... Esta absorbiera la pintura... Y se quedara como... Incrustada dentro de la pared... Entonces... Este tipo de pinturas... Era mucho más similar... Al fresco... Que lo que vimos por ejemplo... En el arte migénico... Minoico... Tal... ¿Vale? Si se parecería más a lo que sería el fresco... Como técnica pictórica... Se quedaba mordiente... Me encanta esa palabra... Para una pared... Una pared mordiente... Que luego ponías el pigmento... Y se quedaba ahí... Una pared que te muerde... Pues sí... Empezaban a hacer escenas... De dioses... Escenas costumbristas también... Sobre todo mitológicas y tal... Escenas costumbristas... Y... Otra cosa que es muy interesante... Que esto se descubrió en Pompeya... Es que... Las escenas costumbristas que hacían... Eran... De absolutamente todo... Igual que los egipcios... De todo... ¿Vale? Desde... Esto que no sé qué significará... Pues bueno... Será aquí un dios... No sé qué significará... Pero bueno... Hasta escenas... De... Este es Hércules... Este... ¿O no? Pues... No sé... Depende si tiene una cabeza de Leo aquí... O Apolo... No... Bueno... No sé... Lo veo chiquitito... No, no, no... No es Hércules... Bueno... Joder... No llegaré yo a las... Pinturas que quiero mostrar... Vale... Escenas... De todo un poco... De todo... Esto se encontró... En los burdeles de... De... Pompeya... Estaban decorados con escenas sexuales... Estaban decorados así... Porque era lo que se iba a hacer en esos sitios... Claro... Donde se molía el grano... Habían escenas de moler grano... Y donde... Se hacía comida... Habían escenas de cocinar... Punto... No había mucho tabú en estas cosas... Era simplemente representar lo que se hacía en esos sitios... Y ya... Simple... Es que esta me hace mucha gracia... Cómo de grande la tienes que tener... Que te la estás sosteniendo con un palo... O sea... Cómo la tienes que tener... Que es una balanza... Es que no se ve muy bien... Pero es que es una balanza... Mira... Aquí está cogiéndola... Y está aquí... Que pesa lo mismo que esto... No voy a decir cuál sería el paralismo en la actualidad... Pero ya todos lo sabemos... Todos lo hemos entendido... Exacto... Mira el chorizo... Me cago en la leche... Como anécdota... Se puede encontrar... Que se simbolizaban... Se marcaban estos sitios... Con un... Pene... Literalmente... Con un pene... En plan de para allí está el burdel... Y en las puertas... Pues se encontraba... Pues estos... Penes así con... Vasijas y tal... Y nada... Pues eso... Escenas... Escenas... Esto es lo que se hacía... En la pintura... Mira... Este tío tocando la mamilla... ¿Chico o no? Sería una chica mía... Lleva pendientes... Que sí, que sí... Que cuando hoy en día decimos... Buah... Menuda bacanal... O sea... Bacanal viene de Baco... Baco era Roma... O sea... Sí... Literal... Que esto... En las bacanales hacían este tipo de cosas... Esto me hace mucha gracia... Porque... Todo artista... Bueno... Todo artista... El 90% de los artistas pasa por esta fase... Pasa por la fase de desnudos... Esto es muy fácil verlo en Bellas Artes... Cuando estás estudiando Bellas Artes... Y la primera vez que se te pone una persona desnuda... Que estás como de... Me cago en la leche... Y estás súper nervioso pintando y tal... Luego pasas a una fase de... El desnudo es súper normal... Y todo lo que hace son desnudos... Mucha gente... Mucha gente pasa esta fase muy rápida... Otra gente se queda mucho más en esa fase... Pero... Todo el mundo... Empieza dibujando desnudos... Y se obsesiona con desnudos... Ya sea por corto tiempo... O mucho tiempo... Pero... Se hace... Luego ya... Te dedicas a otras cosas... A lo mejor te gusta el paisajismo... O haces otras historias... Pero... El tema de desnudos... Es una fase que... Todos los putos artistas... Pasan... Oye... Como el nacimiento de Venus... Que se quedó en el desnudo... Pero el día del paisajismo no fue al cole... Exacto... Exacto... A ese... A Botticelli... La época del desnudo... Le duró casi toda la vida... Y bueno... Otra cosa que también hacía... Otra expresión artística... Que hacían los romanos... Era... Los mosaicos... ¿Vale? En las paredes... Dejaban las pinturas... Pero en los suelos... Mayoritariamente... Ponían mosaicos... Digo en los suelos... Porque... Era donde se hacía mayoritariamente... Pero también habían en paredes... Etcétera... Pero bueno... ¿Qué son los mosaicos? Pues los mosaicos... Espera... Aquí se va a ver mejor... Era... Piedras... Piedras... Cristales... Y cosas... Puestas en el suelo... De forma de decoración... Una especie de pavimento... Decorado... Y eso ya eran luego los palabras... Como... Era... En latín... Pues tenían... El opus sectile... Que sería lo más parecido a esto... Que estamos dando ahora a Gonaar... ¿Opus sectile? Sí... Sí... O esto por ejemplo... Que sería... Hacer... Cortar la... Vale... Espérate... Hola... Buenos días... Suspenso en arte... Empiezo desde el principio... Vale... El mosaico... El mosaico se compone con... Teselas... ¿Qué son las teselas? Pues los trocitos... Los trocitos... Si yo por ejemplo... Tocito... Exacto... Los trocitos... De los que se compone... De los que... Se compone la composición... Eh... Se llaman teselas... Entonces... Este por ejemplo sería opus sectile... ¿Por qué? Porque lo que queremos... Es crear formas geométricas... Y punto... Y entonces... Cortamos la tesela... Con la forma... Geométrica... Que queremos reflejar... Bueno... Geométrica... Se corta con la forma que querías utilizar... Por ejemplo... En esta... No son tan geométricas... Aquí... Querías hacer la forma de la teta del tigre... Pues cortabas... La piedra... Así... Y la encajabas... Como un puzzle... Esto también es opus sectile... Sectile... Vale... Pues eso... Cortas la sección... La sección que quieres representar... Y ya está... O sea... Como un puzzle... Este sí sería más o menos como un puzzle... Básicamente... Tienes las piezas... Y las pones unas al lado de otras... Para formar... Después... Dentro de los tipos de mosaicos... Está también... El... 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 Teselactum... Teselatum... ¿Por qué teselatum? Porque... A estas piezas chiquititas... Que en este caso... Si son más chiquititas... Se llaman teselas... Normalmente... Son... Todas del mismo tamaño... De la misma forma... Y no buscan hacer... No buscan una forma geométrica... En contra el genito... Sino que todas son más o menos iguales... Y cambian el color... Y entonces... Combinando... Estas formas... Creamos... La figura... Claro... Si vemos aquí... Por ejemplo... Olvidaos de... Olvidaos de esta... Cosa del medio... Si cogemos un recuadro aquí... Vemos... Que están unas... Al lado de otras... Y cuando llegan aquí... Por ejemplo... No cambia de color... Pero siguen en la misma línea... Exacto... Simplemente para hacer... Para hacer el dibujo... Para hacer la decoración... Vale... Esto... Es una manera de hacerlo... Y luego hay otra manera de hacerlo... Que ya si... Nos vamos a la figura que hay aquí en el centro... Que... Bueno... Vamos a poner otra... Esta por ejemplo... Mucho más fácil de verlo... Cogían estas teselas... Y las ponían... De forma... Que hacían el perímetro... De lo que querían dibujar... Y luego... Rellenaban... Con más teselas... No es... Un al lado de otra... Y luego cambiaban de color... Sino que... Hacían el dibujo primero... Y luego rellenaban... Se puede ver... También muy fácil... En la siguiente... Si Photoshop... No craquea... Si no... Mientras que no craquea... Decir que este señor... Es Alejandro Magno... Si... Vale... Ya está... Gracias Photoshop... Esto es lo que hemos dicho antes... Aquí... Pues... Todas en fila... Y lo único que cambia es... Pues el color... Igual... Pero los dibujos que hay en el centro... Están rodeados... Muy bien por su... O sea... Están delimitados por teselas... Y luego en el centro... Pues... Metían los colores que necesitaban... Y como ejemplo... Poner esto... Esto digamos es... Muy complejo... Con esto... A lo mejor se tiraban... Dos años... Para hacerla... Necesitaban... Muchísima gente... Para poner... Para poner teselas... Y... Estuve viendo un documental... En el que... Habían diferentes rangos... De artista... Estaba el que te planteaba... O sea... Estaba el que construía las teselas... Que las hacía de colores... Y las cortaba... Etcétera... Luego estaba el que te hacía el dibujo... En el suelo... Y luego estaba el que rellenaba... Digamos el peón... Que iba ahí... Y simplemente ponía la tesela... Donde tocaba... La uno con la uno... La dos con la dos... Eso te iba a decir... Es como los... Como los... Libros estos de pintas con... Con números... Sí... Sí, sí, sí... Tal cual... Te hacía el dibujo delimitado... Y dice... Vale... Aquí de este color... Y aquí de este otro color... Y luego iba el otro tío... Y ponían sus colorcitos... Y ya está... Pero que necesitaban muchísima gente... Y muchísimo tiempo para hacer esto... También decir... Que... Habían varias capas... Vale... Primero allanaban el terreno... Luego dejaban una capa... Más o menos mordiente... Como el fresco... Para poner las... Las teselas... Y luego una vez... Estaba el dibujo terminado... Le metían una especie de masilla... Por encima que era un... Lo que ahora sería... Eh... Cemento... A mí... Lo que ahora sería cemento... Para que se uniesen... Porque... Tú ibas a pisar eso... Entonces... Con el tiempo eso se iba a romper... Entonces... Para que se uniesen... Eso sería como repuntar, ¿no? Sí... Un argamasa... Un... Sí... Se ponía y se cubría todo... Y luego ya pues... Se pulía... De aquella forma... Pero bueno... Tenía su proceso... Tenía sus cosas... Y bueno... Y de esto... Hola... Buenos días... Esto es... Antigua Roma... Roma Occidental... Pero luego en el Imperio Romano de... Oriente... Cuando el de Occidente se acabe... En el de Oriente... Imperio Bizantino... En el Imperio Bizantino... Habrán unos mosaicos... Popopo... Que no sé si en algún momento lo haremos... Y si no... Pues si tenéis curiosidad... Mosaicos Imperio Bizantino... Serán estos que tienen fondo dorado... Y luego con el Cristo delante... Y... Teodosio... Y sus señoras... Son súper famosos... Y ya... Si nos vamos a lo más moderno... Lo más moderno... Que no tiene nada que ver con el mosaico romano... Pero... Espera... 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 Antes de que lo digas... ¡Ay! ¿Qué lo va a decir? Antes de que lo digas... Lo va a hacer... Lo va a hacer... Lo va a hacer... Lo va a hacer... ¿Era esto? ¡No! Yo estaba pensando en el trencadisc... Yo también estaba pensando en el trencadisc... Pero no en ese... Bueno... Ah, vale... Vale... Espérate... Joder... La ciudad... La ciudad de Valencia... La ciudad de Valencia... Ciudad de las artes y las ciencias... Que está toda... Por fuera de trencadisc... Que al fin y al cabo... No deja de ser un opus sectile... Pero un vasco... O como... Exacto... Ahí, ahí, ahí... Sí... Aquí... Esto es un... Esto es un mosaico moderno... Sí... Es un opus sectile... Pero en... Moderno... Con paloma incluido... Con paloma incluido... Sí... En Valencia nos gustan mucho los azulejos... Saludos a toda la gente de Manises... Y... De Manises... Ah, bueno, claro... Vale... Sí... Porque en Valencia no... A los azulejos les llamamos... Maniseta... Y... Se llama... Maniseta por algo... Que vienen de Manises... Exacto... O bueno... Esto, digamos... Es el legado que nos ha dejado los romanos... Que ahora se encuentra en forma de ciudad de las artes y las ciencias... En Valencia... O de... Lagarto en el... Parqueuel... De Barcelona... Sí... Y en... Y en otras muchas cosas de Gaudí... A Gaudí le gustaba mucho el tema del Trencadís... Sí... En los caprichos... O sea... En el capricho de Gaudí... O en la Sagrada Familia... En todas partes... Lo utilizaba... Todo lo revestía de lo mismo... Buena Mediterránea en todo... Pues bueno... Yo creo que hasta aquí... Sí... Ha sido un buen programa... Buenas esculturas... Buenos Trencadís... Buenas... Buena historia... Vamos a ver... Que creo que hay alguien en directo... Bueno... Sí... A quien podíamos hacer una raid... Y decirle hola, buenas tardes... A quien vemos todos los días... Vamos a hacerle una raid... Para irnos con él... Para irnos con él... Pero... Estamos tú y yo solos, Mar... Bueno... Don't worry, be happy... Seguro que se alegra... Espérate... Espérate que me acuerde como se hacían las raids... Era... Barra raid... Sí... 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 Vale... Ahí está... Lo estás haciendo... Muchas gracias... Muchas gracias... Mar... Por estar aquí conmigo... Y hacer este programa... Muchas gracias... Futura audiencia... Por estar viéndonos... Esto es súper suspenso en arte... Y si pensáis que vais a probar con esto... La lleváis claro... Eso que luego... Luego en YouTube sí que nos ven... Luego en YouTube sí... En YouTube sí que hay gente... Y en Instagram... Y TikTok y tal... También... Así que... Muchas gracias a todos... Y nos vemos en dos semanas... Chao...